La primera reunión seria, productiva, sincera, para decidir si vamos a acompañar o no al presidente en esta emergencia económica. Para decidir si vamos a acompañar o no al pueblo venezolano en esta emergencia económica. Ningún venezolano, ninguna venezolana tiene duda de que estamos atravesando una gran emergencia económica producto de la baja de los ingresos. Hoy el petróleo amanece en un poco más de 20 dólares por barril, cuando hace dos años lo teníamos en 100 dólares promedio. Es decir, por cada barril de petróleo están dejando de ingresar 80 dólares. Es una pérdida del ingreso de Venezuela del 80%. ¿Qué más vamos a esperar para tomar la decisión seria, responsable, como políticos que somos, de las necesidades urgentes de acompañar al presidente en medidas, en decisiones, en acciones, para acompañar al pueblo en la dificultad que está atravesando? Lamentablemente, la oposición insiste en el show, en el show mediático. Ya vemos que no es solamente Línea Tintori la que anda en un show mediático, sino que también vemos al diputado Ramos Ayup en un show mediático. Línea y Tintori en un show mediático. Veíamos ayer los dos intentos de reuniones de la comisión nombrada por el Parlamento en un show, en un reality show, y no asentarnos con sinceridad a discutir los problemas económicos y a discutir el decreto y a discutir si vamos a acompañar al presidente o no. Para hoy teníamos convocados a los ministros del área económica para escucharlo, para discutir con ellos, y los problemas internos de la oposición no les permite ponerse de acuerdo, que si no, que si todas las cámaras, que vamos a discutir con el país, y no hacer una reunión seria de trabajo. Por eso, como a esta hora no ha habido acuerdo en esa decisión, la vicepresidencia económica nos ha informado al gobierno, no va a participar y queda abierta a disposición de nosotros para que vayamos, para que trabajemos con ellos, cuando creamos la Asamblea Nacional trabajar el tema económico de forma seria y responsable. El gobierno, la revolución, va a seguir trabajando por el pueblo venezolano y nos ha informado que están abiertos a trabajar con nosotros cuando lo queramos discutir de forma responsable y no seguir en un show mediático. Así que lamentamos mucho informar esto al país, es lamentablemente la oposición que tenemos, una oposición showcera, los llamamos a la reflexión, no es tiempo del cálculo político, no es tiempo del show, es tiempo de asumir responsablemente el momento histórico que estamos viviendo, dar un paso adelante y acompañar al presidente en esta emergencia económica. Muchísimas gracias a todos y a todos. Diputado, un paso, un paso más adelante, un paso más adelante. Amigos, podemos cerrar ustedes acá las puertas en los jardines del Hemiciclo de la Asamblea Nacional, momentos cuando está llegando el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alub, acompañado de parte de los miembros del comité que está haciendo el estudio para lo que es el decreto económico. Vamos a escuchar sus declaraciones. Estamos aquí en la Asamblea Nacional, espacio abierto para la presencia de todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, estando aquí presente, el suscrito como presidente, el primer vicepresidente Enrique Márquez, el segundo vicepresidente José Simón Calzadilla, el diputado José Guerra, presidente de la Comisión Especial que se instaló ayer para estudiar el decreto de emergencia económica presentada por el presidente en su comparecencia en la oportunidad de la sesión de la memoria y cuenta, y estando también presente con nosotros el diputado Julio Borges, jefe de nuestra bancada parlamentaria, debemos informar lo siguiente. Hace pocos instantes, yo diría que unos 10 minutos, sostuve una conversación telefónica con el doctor Alistó, profesor Alistó Luis Turis, vicepresidente de la República, quien me manifestó que los ministros citados por escrito de conformidad con la ley de comparecencia no concurrirían a la sesión de esta tarde donde deberían contestar las preguntas formuladas por escrito por los miembros de la Comisión Especial si esa sesión iba a ser pública con presencia de los medios que pedían que la sesión fuera sin la presencia de los medios y la Junta Directiva de la Cámara y los miembros de la Comisión que forman mayoría nos negamos rotundamente a semejante expedimento. Entre otras cosas, porque la citación se hizo de conformidad con la Constitución y con la ley de comparecencia y por otra parte, y esto nos parece también muy grave, el propio presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, se comprometió públicamente en la sesión a que vendrían los funcionarios a suministrar las informaciones que la Comisión requiere para poder rendir un informe y recomendar si aprobar o negar el decreto de emergencia económica presentado por el presidente. Permítame concluir. A esto hay que apostillar lo siguiente. Es muy grave que se nieguen los ministros, que se niegue al gobierno a esta comparecencia pública que, repito, es constitucional y es legal. Debe ser que las cifras son muy malas y las informaciones que deberían darle a todo el país son muy graves que quieren mantener en secreto, lo cual es absolutamente innecesario porque de todas maneras se conocerían las medidas que el gobierno tomaría en su oportunidad. Esto, repito, es muy grave, es un desacato y sobre todo es una negativa afrontar una realidad que no se puede cambiar con la falta de comparecencia. Hace pocos instantes escuchamos al diputado Rodríguez, jefe de la bancada del gobierno, decir que no se iban a prestar para un reality show. No se trata de ningún reality show, se trata de formulación de preguntas por escrito de manera muy sobria y muy seria sobre datos muy específicos que manejan los ministros de la economía y que debe conocer la comisión y que debe conocer el país. Así es que, de todas maneras, la comisión se instalará en su momento, dará cuenta de la negativa del gobierno a concurrir a esta información y a esta sesión, repito, a la que se habían comprometido el presidente de la república, el vicepresidente de la república y todos los funcionarios que recibieron por escrito su citación para comparecer a la república. Lamentamos, realmente lamentamos mucho, muchísimo que se haya privado al país de saber en directo por boca de los propios ministros y por la concurrencia que debían rendir hoy ante la comisión de cuál es la realidad del país. Con secretos no se van a resolver los problemas del país. Al no entregar un informe técnico a la Asamblea Nacional, entonces, ¿cómo quedaría el resuelto de esto? La comisión tomará decisión con la información de que disponga. Si la comisión no tiene información porque los ministros se negaron a suministrarla, así tendrá que hacerlo con tal... ¿Qué esconde el gobierno con todo esto, diputado? Yo no puedo hacer conjeturas de qué cosas el gobierno oculta o esconde. Simplemente registro el hecho objetivo de que hoy han debido comparecer porque se comprometieron a eso, porque es su obligación constitucional y legal y acaban de decir oficialmente por boca al vicepresidente que lo van a comparecer. ¿Puedo aprobar que se den la ley de que no se den venido? Por de pronto, yo quiero ser muy prudente y muy equilibrado en la información que estoy suministrando que se fundamenta en circunstancias muy objetivas. No voy a hacer especulaciones, no voy a hacer conjeturas, no puedo adivinar las cifras que no querían que conociera el país porque simplemente no han concluido. ¿Cómo se puede interpretar ese desacato? Es un desacato. ¿Cómo se interpretaría? ¿Qué abarca eso? Bueno, lo acabo de decir, un desacato a una orden de comparecencia, una violación a la constitución, a la ley específica sobre la materia y se va a instar el correspondiente procedimiento por desacato. ¿Se van a volver a convocar? ¿Se van a convocar nuevamente? Pero ¿cómo lo vamos a convocar nuevamente? Si la comisión tiene que rendir su informe, preparar su informe hoy, discutirlo mañana en la plenaria, la comisión para llevarlo a la plenaria porque recuerden que el lapso se vence este viernes, el próximo viernes, o sea, mañana a las 12 de la noche y el informe tiene que estar listo. Pero es que no puede haber prórrogo para entregar el informe porque el lapso perentorio fenece el viernes a las 12 de la noche. ¿Cuándo van a presentar el informe? Después de las 12 de la noche dirán que entonces quien incumplió fue la comisión. En esa conversación es que él había dicho que iba a venir él a hacer una exposición y luego sucesivamente todos los ministros contestaría las preguntas que le formularan los ciudadanos diputados en la comisión. ¿Puede el parlamento respaldar un decreto de emergencia sin tener información de las medidas? Permítame decirle que quien va a decir en su informe y recomendar qué es lo que se debe hacer si aprobar o improbar el informe es la comisión. Esperemos que la comisión termine su trabajo. Ese trabajo, ese informe irá a la plenaria, allí se abrirá el debate y allí se tomará la decisión. ¿Se está sentando un precedente de que los funcionarios de gobierno asisten a la asamblea? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál pregunta me van a formular primero para que no quede ninguna en el aire? ¿Se está sentando un precedente para que los funcionarios del gobierno nacional no acudan a la situación de la asamblea? Pésimo precedente, este es un desacato, pésimo precedente. Después que se comprometen y son citados, ellos deciden no venir, bueno, por las razones que... Ellos aducen que no quieren un reality show y no hay reality show. Ahora, no puede considerarse reality show que en vivo y en directo todos los medios de comunicación presencia, tanto las preguntas que le formulen los diputados, por escrito con brevísimos comentarios y las respuestas que deban dar los ministros. No hay ningún reality show. ¿Cómo se va a atacar la presencia de los medios de comunicación? ¿Cómo va a actuar de ahora en adelante el Poder Legislativo? Nosotros no podemos dar respuestas por el Ejecutivo. Pregúntenle al Ejecutivo cómo, sin comparecer, sin informarle al país sobre las cifras de la economía, del petróleo, de la deuda externa, se puede abordar una crisis con la contribución de todos los poderes. ¿Qué va a hacer entonces la bancada opositora? Reunirse con la comisión y elaborar el informe. Luego ese informe irá a plenaria y lo discutiremos en plenaria para que cada cual vote, como le parezca, ese informe aprobándolo negado. ¿A qué hora se tiene previsto ese debate mañana? Mañana la sesión debería comenzar, quizá a la una de la tarde, después que la comisión se reúna, elabore y presente su informe. Para mayor abundamiento, creo que el diputado José Guerra les puede suministrar más detalles, más informaciones sobre la mecánica, cómo se elaboraron las preguntas, a quienes se le enviaron para que estuvieran preparados para dar respuestas oposibles. Vamos a escuchar en este momento al diputado José Guerra, quien es presidente de la comisión que está haciendo la investigación para lo que es el decreto económico. Vamos a escuchar su palabra. Mañana está previsto la comparecencia de los ministros y del presidente de PDVSA y del Banco Central. Aquí está la carta que nos mandan de PDVSA esta mañana firmada por el jefe de prensa Ronnie Espinosa, donde nos dice que el doctor Eulogio del Pino va a venir durante el día de hoy a la hora acordada a las 5 de la tarde a comparecer ante la Asamblea Nacional tal cual está expresado en la ley de comparecencia y en la Constitución. Eulogio del Pino solicitando que le arreglemos las acreditaciones para venir hoy 5 de la tarde a la comparecencia. Sorpresivamente el gobierno optó por no venir, por desacatar el mandato popular y además por desacatar la propia orden que impartió el presidente Nicolás Maduro el día viernes cuando invitó públicamente a que los ministros concurrieran acá. La comisión ha venido trabajando, escuchó un conjunto de expertos, tiene en su poder la opinión de 5 especialistas en la materia y está elaborando el informe. El informe obviamente va a tener allí un vacío y ese vacío que va a tener el informe es la falta de opinión y la falta de información que los ministros van a suministrar. No obstante ello, el informe se va a presentar mañana en la mañana, digamos a las 9 de la mañana, a la comisión completa, es decir, a la bancada de la unidad y a la bancada del PSV. Una vez presentado el informe se abre un debate y la comisión va a llevar a la plenaria que va a ser a la una del día los resultados de la deliberación de la comisión donde la comisión va a concluir con una recomendación a la Asamblea Nacional acerca de si se aprueba o se desaprueba o aprueba el informe sobre el decreto de emergencia económica. ¿Cuál es el problema que hay? El problema acá es que la información de los ministros resulta fundamental. ¿Por qué resulta importante esa información? Porque necesitamos saber cifras de las reservas internacionales, de la composición de las reservas internacionales, del déficit fiscal, del financiamiento, de la situación de los alimentos, cuánto es el monto y el valor de los alimentos hoy en los silos y en los puertos de Venezuela para satisfacer la necesidad alimenticia del pueblo, cuál es el problema de las medicinas, cuál es el problema de la grave crisis eléctrica. Esas son informaciones fundamentales que tienen que estar en un informe. Yo me comprometí a elaborar un informe de calidad porque es un informe histórico, porque es la primera vez que bajo la administración de la constitución vigente en 1999 se decreta un estado de emergencia. Ahora, yo no me explico cómo, sin la información que los ministros iban a suministrar, el propio gobierno declara una emergencia. ¿Dónde están los datos? Y además, ¿cuál es el miedo de unos ministros que dicen que van a venir y después, tres horas después, dicen que no van a venir a explicar las medidas? ¿Cuál fue la excusa que dieron para no venir? La excusa que dieron es que ellos quieren que la información y que la deliberación de la comisión con los ministros sea secreta. Nosotros no aceptamos el secreto. Ellos están mal acostumbrados porque en el pasado, como no había comparecencia de los ministros, se mal acostumbraron y ellos no se han dado cuenta que el país cambió y que la asamblea cambió y que hoy ustedes, los medios de comunicación están aquí y son el testimonio vivo de la situación y la crisis que vive el país. Nosotros queríamos que ellos le explicara a sus lectores y a sus televidentes y radio oyentes la magnitud del problema que tenemos. para saber si estamos en una crisis o no. No queremos secretos, queremos la información para el pueblo porque este pueblo votó por un cambio y esta asamblea está empoderada para llevar ese cambio y queremos la información. Vamos a elaborar el informe, mañana se lo vamos a entregar a ustedes también para que vean un informe de calidad, técnicamente elaborado y bien sustentado. El Tribunal Supremo de Justicia dictaminó la constitucionalidad, pero la aprobación del decreto es materia de la Asamblea Nacional. El TSJ no puede invadir el campo de la Asamblea Nacional que es el poder originario. El TSJ es un poder derivado del poder popular que está representado en este hemiciclo con la voluntad del pueblo de Venezuela. Por tanto, el decreto estará vigente hasta mañana cuando la Cámara, la Asamblea Nacional decida sobre la aprobación o improbación del decreto de emergencia. ¿Y la no comparecencia de estos, ministro, ¿habría alguna consecuencia con ellos? ¿Habría alguna sanción o algo? La posibilidad de modificar el decreto no existe. Está totalmente prohibida por la ley. Entonces, no es un tema. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Sentarnos ahora con el gobierno a buscar una solución a este problema. Nosotros tenemos que buscar una solución a este problema. Tratar de hacer que el gobierno entre en razón porque la Asamblea Nacional no es un obstáculo ni es una... tiene una labor obstruccionista sobre la resolución de la crisis. Pero no puede ser que la solución que plantea el gobierno para la crisis es amputarle a la Asamblea Nacional sus derechos constitucionales, sus derechos constitucionales. O sea, el gobierno no está pidiendo que la Asamblea Nacional que se instaló el 6 de enero, el 5 de enero, abdique de sus responsabilidades. Entonces, ¿para qué nos eligieron? Si el que va a legislar es el gobierno. No. ¿Puede tomar el gobierno medidas sin ese estado de excepción? Bueno, el gobierno puede adoptar un conjunto de medidas basado en los decretos del habilitante del 2014 y del 2015, pero no puede tomar medidas basado en el decreto de estado de excepción porque ese decreto de estado de excepción en materia económica llamado decreto de emergencia estará en vigencia solo hasta el momento en que la Asamblea Nacional decida acerca de la vigencia del mismo. Bueno, nosotros estamos obligados a que el pueblo venezolano se informe y gracias a estos medios de comunicación que hoy están acá, que antes no podían estar, la gente se está informando de esto. Nosotros estamos obligados a seguir trabajando porque esto no se agota todavía, la crisis sigue y la disposición de la Asamblea Nacional es contribuir a la resolución de la crisis económica de Venezuela. Muchas gracias. Escucharon ustedes las declaraciones del diputado Guerra, ¿no? Se continúa declarando los medios de comunicación, vamos a escuchar. Nosotros habíamos acordado, las cosas, vamos a ponerlas en su justo término, nosotros ayer en la tarde habíamos acordado con la bancada del PSV que la sesión era abierta a todos los medios de comunicación social y con todos los miembros de la comisión con la condición de que las preguntas fueran preguntas por escrito y preguntas muy concretas donde los ministros podían responder sin ningún tipo de objeción y que además había un conjunto de preguntas que a lo mejor no se podían formular públicamente y le aceptamos eso, es decir, hacer aquellas preguntas totalmente del dominio de la opinión pública y aquellas preguntas un poco más reservadas las haríamos en privado, eso lo habíamos acordado, pero ellos ahora echaron hacia atrás todas estas decisiones y le han creado a Venezuela este gran problema que es un problema no solamente para nosotros, es para el país porque están en un decreto de emergencia pero el gobierno no tiene ni siquiera la delicadeza de concurrir al parlamento para que entonces pueda explicar las bondades de un decreto que ellos mismos emitieron, muchas gracias. ¿Qué va a hacer la condición ahorita? Escucharon ustedes entonces las declaraciones del diputado José Guerra momentos antes de entrar en lo que es el inicio de esta sesión que se va a estar llevando a cabo acá en el hemiciclo de la Asamblea Nacional como ustedes vieron él explicó en detalle todo lo que son los pasos que están siguiendo así como también la respuesta por parte de los miembros del gobierno los ministros que tenían entonces a bien comparecer dentro de lo que es esta sesión sin embargo también lo escucharon ustedes del presidente de la Asamblea Nacional que explicó que aproximadamente a las 9 de la mañana del día de mañana viernes estarán entonces llevando a cabo todo lo que es la sesión que estará entonces aprobando o improbando el decreto de emergencia solicitado por el Ejecutivo Nacional es la información que nosotros manejamos desde este punto de los jardines de la Asamblea Nacional volvemos con ustedes a los estudios Muchas gracias Raúl por tu aporte también escuchamos palabras del presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Ayub quien catalogó como desacato la falta de comparecencia de los ministros a la reunión que tenían prevista el día de hoy a las 5 de la tarde citamos textualmente lamentamos que los ministros no hayan informado al país la realidad de Venezuela por su parte el presidente de la comisión encargada para analizar el decreto de emergencia económica el diputado José Guerra precisó que el informe que el informe que elaboren va a tener un vacío correspondiente a la información que tenían que suministrar los ministros del área económica y el presidente del Banco Central de Venezuela entonces una vez que presenten ellos el día de mañana ante la plenaria de la Asamblea Nacional este informe va a estar sin la información correspondiente que tenían que suministrar los ministros del área económica así como el presidente del Banco Central de Venezuela Nelson Merentes del Banco Central de Venezuela